La Palabra del Señor 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 A este yo no lo puedo tocar A pesar de que era un bandido de primera categoría ¿verdad? Porque Dios se ha manifestado Pero eso no quiere decir Que yo voy a hacer Lo que Él está haciendo de erróneo Entonces David Es presentado siempre Queridos amigos en este libro maravilloso En este libro de Samuel Que es un libro de política para los políticos Como el hombre honesto El hombre que verdaderamente respeta El hombre que verdaderamente busca el bien del pueblo El hombre que busca el bien de la gente Así es que Actitudes Actitudes claves De todos aquellos Sean sacerdotes Obispos Sea papá Sea mamá Que estamos al frente siempre de una comunidad Porque en Teroetea Calidad de persona De la honestidad Del amor Del respeto De la serenidad Y de buscar siempre hacer el bien A los demás Que la bendición de Dios descienda Sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo